¡No, no, no! ¡Y que viven años nuevos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El año viejo se nos va, se nos va, se nos va El año viejo se nos va, se nos va, se nos va Aunque el verano llegará el año nuevo Aunque el verano llegará el año nuevo En mi pueblito alumbrará la luna del cielo Con mi cholita bailaré hasta amanecer Con mi cholita bailaré hasta amanecer Un regalito te daré, te daré Un regalito te daré, te daré ¡Ha, ha, ha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!